Traders, un muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy y cofundador de Speed Up Trader el día de hoy. Estamos hablando un poquito sobre DOGE. ¡Suscríbete al canal! Que yo les he dicho, por ejemplo, de Bitcoin que va a subir, va a bajar. Obviamente depende mucho de lo que va a pasar con las regulaciones y las noticias y Elon Musk haciendo tweets sobre DOGE, ¿cierto? Pero quería enseñarles las expectativas, los movimientos, porque lo que les voy a enseñar hoy lo pueden aplicar a cualquier otro tipo de mercado. Que sea en acciones, que sea en futuros, que sea en Forex o criptos, lo que sea. El precio al final del día es inicio en cualquier mercado, ¿de acuerdo? Esto es una gráfica que no es en tics. Es básicamente... A mí me gusta ver las gráficas limpias por el hecho de que lo que pasa en el trading es que ustedes cuando aprendan a operar, ustedes tienen que asimilar la información de una manera más rápida, ¿cierto? La manera que yo lo explico es que cuando ustedes son niños o cuando nosotros teníamos 13 años o 14 o 15 años, ¿cierto? La primera vez que nosotros vamos a hablar con una mujer era complicada, ¿no? Teníamos que pensar en qué decir, nos poníamos nerviosos. Ya obviamente cuando son un repapi máster como... Marcelo Rambide... No, es broma, es broma. Ya cuando son un repapi máster y tienen 28 como Marcelo, ya no se ponen nerviosos. Ya no tienen que pensar de los pasos, pedirle el nombre, hola amor, ¿cómo estás? ¿Qué más puedes? ¿cierto? Entonces eso pasa con el trading, donde al principio tienen que empezar de los pasos y todo lo demás y es complicado, pero después uno se aprende. El análisis y el pensamiento se vuelve subconsciente. Tengo dos gráficas acá. La razón que yo prefiero así las gráficas simples y no con las velas es por el procesamiento mental. Aquí tenemos más información y además que conscientemente de pronto lo pueden leer, es más complicado para nosotros y el cerebro procesar más información, pero lo pueden hacer igual. Esa es la razón que yo uso las gráficas limpias, solo mínimo colores, por esa razón. Entonces mira, inicialmente el mercado se fue parabólico. Esa es la primera lección que les quiero dar. Cuando un mercado va parabólico, o sea, miran la dirección de la tendencia, ¿no? Que empieza así, empieza así y después va directamente para arriba. Eso es una burbuja y cuando llega a estar en una euforia y euforia para mí, el dicho que yo siempre uso es cuando llevan las vacas al matadero. Ese es el momento que todo el mundo se quiere meter y la razón que se está yendo parabólico es porque la gente piensa que es momento de comprar, porque es dinero fácil y eso es el final de la tendencia, porque cuando va parabólico, ese es el momento que los grandes sacan el dinero. ¿Y qué fue lo que pasó aquí en este pico y qué fue lo que les expliqué en Instagram? Robinhood, que es una de las empresas más pésimas y horribles para poder invertir, que muchos de ustedes usan en Estados Unidos, básicamente se cayó. Y cuando se cayó, eso era el momento cuando estaban vendiendo los grandes, las ballenas, es lo que llamamos en Estados Unidos, ¿cierto? Se cayó Robinhood y ahí de una vez eso me indicó que las ballenas, los fondos grandes, las personas grandes que tienen mucha plata, ese era el momento que estaban vendiendo ellos, porque la misma cosa pasó con la cosa de Reddit, ¿se acuerdan? Que se cayó los sistemas. Lo puedes pensar analíticamente, ¿cierto? Fundamentalmente para saber la razón que pasó o lo puedes ver en la gráfica. Se fracasó por una razón, porque estaban vendiendo las ballenas, pero lo puedes ver técnicamente en la gráfica con el precio. ¿Sí ves la diferencia entre los dos que pueden ver? Y obviamente si les gustan estos videos, deja tu like ahí en el video, ayuda bastante en el tema del algoritmo. Si tienen preguntas sobre esta lección o de Dogecoin o otras cosas, déjalo ahí en los comentarios con numeralas Marcelo, o con mucho gusto se los puedo hacer, que yo hago esto completamente gratis para que puedan aprender, para compartir esta experiencia que yo tengo en la industria por ya 21 años, ¿de acuerdo? El mercado va para público, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender de la bolsa es que es el sentido de la gente. Entonces, si está subiendo es codicia, si está bajando es miedo. La bolsa solo puede ir en cualquier activo financiero, solo puede ir en tres direcciones, para arriba, para abajo o lateral. Y si es lateral, es indecisión. El mercado, cuando tú corres muy rápido y paras, mira que tú no paras de una vez. Tú tienes que como tomar un tiempo para poder ir más despacio y después parar. Y eso es lo que pasa en la bolsa. Si hay una fuerza impresionante en una dirección, no debería parar de un momento a otro. Eso no es el movimiento normal. El movimiento normal es que tenemos la subida, un retroceso y la continuación. Y eso pasa porque las personas toman ganancias, diferentes sentimientos en el mercado. Cuando el mercado tiene esa euforia, que el mercado se dispara para arriba, como están vendiendo los grandes, ese es el momento que forma un patrón V, básicamente, y fracasa. Porque como todos los pequeños, los minoristas, the retail day traders, se dice en inglés, hablar bonitos inglés, los ballenas están saliendo y todos los pequeños están entrando. Ahí es cuando fracasa y no continúa. Entonces, la cosa es esta. Si era tan fuerte en una dirección, no debería continuar. Y ahí está la primera indicación. El mercado se disparó. Mira la burbuja, ¿cierto? La euforia se disparó, regresó el retroceso y mira que el pico mayor, el segundo, no continuó para arriba. Eso ya de una vez es la indicación. Que A no va a seguir subiendo. Eso es lo que dije en Instagram en las historias. Entonces, eso no quiere decir que no va a seguir subiendo, porque este retroceso y continuación es para la corrida inmediata, no el sentimiento o la corrida grande. Siempre tenemos que pensar en corto plazo y largo plazo, ¿de acuerdo? Y mira, les enseño acá con las velas. La misma cosa, parabólico, ¿cierto? El movimiento parabólico regresa, continúa y mira que el pico no lo hace mayor. Entonces, esa es la primera indicación. Ya siguen tomando ganancias todos. Mira que fracasa. Después consolida. Aquí es cuando todo el mundo empieza a empezar a comprar otra vez, porque hay la euforia en el mercado del Dogecoin y todos quieren hacer un millón de dólares con un centavo nomás, que piensan que es así de simple. Después sigue subiendo. Entonces, tenemos primero, voy a tratar de dibujar acá, esto es Trading View, para que sepan. Si ustedes, aquí no, aquí. Aquí. El mercado sube, sí. Después regresa. No me quiere. Aquí, regresa. Y después continúa, ¿cierto? Entonces, este es la tendencia de corto plazo. Después regresa otra vez y no hace el pico mayor, ¿cierto? Entonces, para que ustedes puedan ver, este pico de acá es este pico de acá, ¿cierto? Entonces, para que ustedes lo puedan ver. Después tenemos una tendencia más grande, que es la corrida completa, que es esta corrida para arriba, ¿sí? Que es esta corrida para arriba. Entonces, el nuevo retroceso que es más grande, que es este, este para abajo, ¿sí? Este es el retroceso grande para el movimiento más grande. Entonces, ahí, además que regresó, debería continuar. Entonces, de nuevo, si el mercado está tan fuerte con la euforia y todo lo de Dogecoin, mira que debería, mira que no hizo un pico mayor. Entonces, eso es, eso que nos dice. Que no es tan fuerte como quieren ser. Eso no quiere decir que a largo plazo va a seguir subiendo y hacer nuevos, históricos nuevos y que va a llegar a un dólar. Ustedes saben las noticias y todos los, los, eh, the fanboys. Como toda la gente que habla bien de algo porque quieren vender o, ¿cierto? Ese es el momento de, de tomar ganancias, por ejemplo, de pronto. O si quieren, pueden tomar parte de las ganancias y después dejar una parte para ver si sigue subiendo. Acuérdate lo que pasó con el Bitcoin. 2017, si no me equivoco, era el pico mayor en 20,000 más o menos. Después fracasó el mismo comportamiento, ¿cierto? Y después no se recuperó hasta 2021. ¿Quién tiene que aguantar 3, 4 años? Yo conozco personas que se fracasaron porque hipotecaron su carro, su casa y lo perdieron porque no subió de una vez. Y después se repite el mismo, el mismo movimiento, ¿cierto? Voy a quitar esto acá. Entonces, no, no hace un pico mayor con toda esta fuerza. Y si era tan fuerte porque no siguió subiendo, ¿cierto? Ya empieza a ser pico menores. Después del mercado, otra vez, en corto plazo, empieza a ser máximo, mínimo mayores. Se sube otra vez porque es la continuación del movimiento grande, ¿sí? Y mira, otra vez, no hace, otra vez, un pico mayor. Mira, aquí, esa es la indicación. Eso nos dice todo. No va a seguir subiendo. Entonces, ya el mercado aquí empieza a ser unos picos menores. Entonces, ahora la expectativa es que no debería seguir subiendo en este momento. Entonces, yo solo les quería enseñar esa expectativa de corto plazo, largo plazo para que ustedes puedan aprender un poquito porque yo sé que muchos de ustedes están aprendiendo o quieren hacer dinero en la bolsa. Y yo solo quiero agregarles valor para que puedan aprender. Porque yo en el momento, por aquí, cuando llegó a 40, 45, como cuando Robinhood empezó a tener problemas, yo sabía, ahí está. Las ballenas están vendiendo, cortaron el sistema para nosotros, los minoristas, y ahí ya va a ir para abajo. Ya cuando regresó acá, bueno, aquí está ya la continuación. Mira, bajó acá, mira que no hizo un pico menor, ¿sí ves? Entonces, ok, ya ahí es un nivel que la gente está comprando, la expectativa es para arriba. Ya aquí hace un pico mayor en corto plazo, ¿sí? Falla, no continúa para abajo, que significa que la continuación va a ser para arriba. Empieza a hacer picos mayores, mayores hasta este. Mira, este pico mayor subió a este, si lo pueden ver. Eso es ahí, ya empieza con fuerza. O sea, la inclinación de la subida es más inclinada, ¿sí? Y otra vez, si era tan fuerte, ¿por qué no hizo un pico mayor? Y no solo lo intentó una vez, como la última vez, la intentó dos veces, ¿sí ves? Y no subió, ni llegó cerca a este pico acá. Entonces, espero que les gustó esta lección. Esto es lo que habló en tiempo real, en el Instagram, en las historias, para que ustedes puedan ver la expectativa. Quería, ustedes querían que yo les subía el video, entonces está bien. Entonces, déjame saber si les gustó el video. Yo siempre leo ahí los comentarios. Y si quieren hacer de pronto otro video de otra cosa, solo que estaba mirando este, porque obviamente... ¡DOOCHE! Es lo mejor del mundo, ¿cierto? Entonces, déjame saber si tienen preguntas. Mira que ahora está haciendo pico menores. Entonces, aquí lo que debería hacer es continuar hacia abajo. Si el comportamiento sigue igual, lo que debería pasar es que debería ser estos tres picos de aquí abajo, ¿cierto? Mira que ya hizo uno, este acá se puede considerar como dos, y ya debería ser el tercero. Pero no vamos a tener la expectativa que va a seguir subiendo a corto plazo hasta que hace un nuevo máximo mayor, ¿sí ves? Entonces, si hace otro mínimo menor acá, la expectativa es que va a seguir bajando. Pero tenemos esta área de soporte bastante fuerte, por ahí en 23 a más o menos 24 centavos. Entonces, si llega a bajar hasta acá, ahí es cuando va a hacer una decisión, si va a querer seguir subiendo o bajando, ¿ok? Déjame saber si tienen preguntas. No olviden dejar su like ahí en el video. Si tienen comentarios o preguntas, deja su pregunta ahí con el numeral haz Marcelo y se lo busco. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.